Son pequeños grandes temas, son cosas de la vida. Este miércoles, inmigrantes. Adoptaron a la Argentina como su hogar, pero nunca olvidaron su tierra natal. Hugo Guerrero Martínez, Ana Máferreira, Carmen Yasalde y Morín Linar nos cuentan cómo por trabajo o por amor construyeron su vida en este país. Cosas de la vida, con Marcela Tiner. Este miércoles a las 16, Grande América.